Realiza en IMOCA la primera feria de vehículos electrónicos Muévete a un electrónico con CEPI MOCA Se denomina la primera feria de vehículos electrónicos en la República Dominicana La cual se lleva a cabo en la provincia de Espalladmoca del 25 al 27 de agosto El presidente ejecutivo licenciado Antonio Ramiro Arroyo Resaltó en su discurso que es una necesidad favorable Que los clientes vayan incursionando en los vehículos electrónicos Ya que esto reduce significativamente el gasto No tan solo en el combustible Sino en el mantenimiento y reemplazo de piezas Al no tener que usar motor y transmisión Una vez más MOCA es punta de lanza En proyectos tan importantes como es un cambio en la movilidad eléctrica Un cambio no tan solo positivo Para aquellos que quieren adquirir un vehículo Y también aprovechando las condiciones de esta feria Pero queremos destacar la importancia que tiene Este evento para todo el país En el sentido del beneficio en el medio ambiente Son muchas las enfermedades Que se pudieran prevenir O que pudiéramos reducir Y también diría yo muertes Por mejorar nosotros El medio ambiente donde vivimos Es una responsabilidad social Tanto de los gobiernos De la sociedad en general Y empresas como esta Que emprendemos proyectos A favor de nuestra gente ¿Cuántos kilómetros recorro al día? Mucha gente Dice ¿Cuántos kilómetros de ese carro? Y en base a eso Sacan una No, yo con 300 kilómetros Yo no lo hago Porque yo recorro mucho al día Cuando tú haces el cálculo real Son 60 kilómetros Lo que pasa es que se para 17 veces al día Y él cree que es mucho recorrido Y duró el día entero recorriendo Pero no son tantos los kilómetros Entonces hay que hacer esa métrica real De este punto a este punto A este punto a este punto ¿Cuántos kilómetros yo estoy recorriendo al día? Y con su vehículo Saca el odómetro Y decir ¿Cuántos kilómetros estoy recorriendo? Porque a veces decimos No, pero ese carro Yo no llego a Bahía de las Águilas ¿Cuántas veces al año Usted va a Bahía de las Águilas? Y entonces probablemente Pasen un par de años La última vez que usted hizo Un recorrido de esa magnitud Y si lo tiene que hacer Hay cargadores Pero vamos a hablar de eso Un poco más tarde ¿Dónde yo recorro estos kilómetros? Tú puedes decir Bueno, yo recorro 100 kilómetros al día Pero ¿dónde los recorren? ¿Los recorren la ciudad O los recorren la carretera? Porque el vehículo eléctrico Y todas las nuevas tecnologías Exceptuando una Que la hemos mencionado aquí Han sido desarrolladas Para el tema de ciudad O sea, son city friendly Son vehículos para ciudad Son para disfrutar en la ciudad Y en la ciudad Se le saca más provecho ¿Cuánto gasto en combustible mensual? Para que ustedes tengan una idea El ahorro Si uno hace el cálculo En dinero Energético Con relación al combustible El ahorro general Anda entre un 75% aproximadamente El ahorro general Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.